Después de una lucha para tener una participación digna y contundente, el colectivo LGBTTTIQ+, celebra la presentación del Área de Atención a la Diversidad Sexual del Municipio de Chicoloapan, área que será destinada al apoyo de este colectivo social. Dicho evento tuvo lugar para escuchar las condiciones sociales que lamentablemente integrantes de los colectivos LGBT siguen sufriendo, pues actualmente existen múltiples formas de discriminación tanto social como laboral. Nos hacen comprender la subordinación y la opresión de que somos objetos dentro de la sociedad y resaltar aún más esa condición de desventaja en todos los sentidos para una mujer trans, tratando de erradicar esas brechas y sesgos que nos impidan avanzar hacia una igualdad sustantiva. A esta ceremonia asistieron los representantes de estas comunidades de múltiples municipios como Valle de Chalco, Ecatepec, Chimalhuacán, los Reyes La Paz, entre otros, quienes extendieron su mano para trabajar de manera colectiva por un Estado de México libre de expresión. Para mí es un honor el día de hoy representar al Honorable Ayuntamiento de Chicoloapan para darles la bienvenida a todas, a todos y a todes. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí en nuestro municipio de Chicoloapan. Nos honra su visita y sobre todo que ante los 200 años que habrá de cumplir el 16 de julio nuestro municipio, esta actividad, este evento, para nosotros cobra una importancia muy significativa. El área de diversidad sexual de Chicoloapan servirá para escuchar a todo aquel integrante de la comunidad LGBT que necesita asesoría jurídica, que quiera amparo por cuestiones de acoso y discriminación, salud integral y desarrollo. Esta parte, esta etapa de 200 años, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas, con la mente abierta, es muy importante para nosotros. Sean pues bienvenidos a esta su casa Chicoloapan, siempre serán bienvenidos. Nosotros procuramos tener siempre una inclusión hacia todos, todas y todes. Por último, los integrantes del Cabildo del municipio mencionaron sentirse sumamente orgullosos por dar este paso a un nuevo comienzo, en donde la diversidad pretende ser respetada por igual. Reportó Eduardo Becerril.